y con amigos de youtube estamos aquí grabando un nuevo vídeo de youtube el tercero pues y este vamos a jugar con mi primo y vamos a jugar unas partiditas en dúo dale y clasificatoria ahorita él andaba ganando una partida y le subieron 142 puntos pero porque era bronce y no no podríamos no pudo su vídeo porque la tablet se le trabó y la tuvimos que llevar a arreglar tengo frío por el aire para adelante no quiero un poquito la tabla es de poquito la tabla tú cuántas tienes dos versos casi apareces ya está haciendo así aquí en el 7 hay buenas cosas fiel 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 qué yo también y bueno compañeros vamos a veremos ganar esta partida no me agarres en mis cosas yo caí en el topo ¡Oh! ¡Versus! ¡Quítate un pinche silenciador! ¡Aquí hay uno! ¡Quítalo! ¡Traje mi pecho! ¡Fíjalo! ¡Un ACP! ¡Rápido! ¡Te van a mover! ¡Sin pelo! ¡Te voy a pelar! ¡Usted es una moto que es una moto! ¡Moto de la lana! ¡Un Getio de 55! ¡Se peló! ¡No! ¡Yo me lo mato! ¡Yo voy a ir por agua! ¡No! ¡Aquí hay otro por el chavo! ¡No! 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 ¡Qué chavo! ¡Qué chavo! ¡Este es el 18! ¡Te voy a curar! ¡Este es el 15! ¡Curre! 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 ¡Eso! ¡Mátalo! ¡Apuños, apuños, apuños! ¡Agárrate todo, Alonso! ¡No! 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 ¡Trellas, mira por cuatro! ¡Yo! ¡Oh, amigos! ¿Lo reportamos o lo reportamos? ¡No! ¡No! Vamos a jugar otra y esperemos que no nos maten ¡Me bajaron! ¡Oh! ¡Me subieron 24! ¡Para te suben! ¡Porque es plata! ¡Pero yo soy platino! ¡Para te suben! 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 Vamos a caer en Bimasak Strip Cacatisigua 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 Nada de eso ¿Te la comiste? Salta ¿Desconectaste el carbón? No Yo voy a caer en Cacatisigua Yo llego en Cacatisigua Fuera Yo si Casi no Casi no voy a llegar No ya estoy Cápido que allí va a caer un Bimasak Y luego te van a matar No vino para Cacatisigua No lo matemos Somos un duro Yo voy a caer aquí No lo alegro Somos 51 en la partida Me sal... ¿Te saliste? Oh no de la partida Se la archivo Ok aquí Me se salto Oh my god no tengo armas ¿Verdad? Una cazuela Un sartén Shit Una pared Incluye una mochila luna Ay yo no trago mochila Así ya luna Un MP40 Yo también ya trago MP40 Dale con 200 Amanches Al dos ¿Verdad? Si Hola compadre Fíjate como abuelo Como superman Mira Mirad Bien que esta casa compañero Oh my god Oh my god Amigos Esperamos ganar esta Partida Si no la ganamos Vamos a llorar Pero ustedes no verán Oh, es que Soy muy bueno en las rimas Ja, 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 ja ¿Cómo les queda, los chavales? Cuadrado Nada de seguridad Si me quedó el ojo cuadrado Cuadrado, boludo Ese hijo de puta Ay, mierda Si es malapáquenme, boludo Vamos a Bimasaki Aunque nomás traigo Una maldita en mi P40 Más que la P90 Si Si se están matando De 51 quedan 39 Mira por cuatro ¿Si? Yes ¿Quieres ver? Ey Me agarro estas palitas Sin balas Yo me agarro estas caras Necesito balas Yo no traigo Yo no traigo 30 ya Yo no traigo 90 malas La R Uff Yo no traigo 150 Vamos a ver No traigo 90 malas Bebé Se siente Aquí está Aquí está presente Oh, no, 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 perdón Oh, perdón, amigos Por todo esto Ahí me hubo ¿Dónde? Acá abajo En la casa esa arma Con el su Subió Me baja 16 Ay, él no, mire Hay otro Ahí está Aquí viene Cuidado, cuidado Cúmete Te van a matar Pared, glúten Te van a matar Cúmete Te van a matar El de la casa roja con azul Ahí está Le bajé de 20 Oh, me lo tiré Sí Porque yo no traigo kit No, no, rápido No, 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 no No, no Estoy a cero de vida Cuidado 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 ¿Qué he hecho, papi? Trae una MP40 Yo necesito kit Una, no, una pared Acá hay una pared, ¿no? Sí, pero no la puedo agarrar ¿No? Sí, hay una alcalada Para ti van a ser las paredes glú Y para mí las de la nada Sí, pero necesito Necesito este, ¿cómo se llama? Mochila Mochila Al dos Allá viene, mira Allá corriendo la casa azul Yo me lo mato ¿Sí? Sí Va para arriba No, eso parece, no 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 por el agua Muérete, muérete, muérete Pez Me está dando el sartén Aquí se va a salir Por aquí Acuérdate Y aquí cuando venga Me lo matamos Me duele Ahí viene, ahí viene Ahí viene Oh, sí, es cierto ¡No está bajado, hermanito! ¡Chíbatelo! 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 ¡Oh! Traía la MP40 Nueva Sí ¡Oh, mira la máscara! Ya me bajaron No te tienen Me subieron uno Treinta Ya subí A plata dos Ya no me tienen Que subir Solo aquí no Y pues amigos Como les dije Este video Ya se acaba Les dije Esta última partida Y pues Espero que les guste Suscríbanse Denle like Si no les gusta Como quieran Denle like Y Adiós